La rivalidad entre rojos y azules en esta sexta temporada de Hexatlón, es cada vez más intensa, y ante la primera eliminación del reality, los equipos dieron su opinión, respecto a lo sucedido, por el lado de los azules, Ernesto vio la petición de Marisol como, una oportunidad más para demostrar por qué ese primer campeón de la justa deportiva, mientras que su compañero Javier Márquez dejó ver para el la que debió dejar la competencia debió ser analago, pues la consideró la atleta más débil de la competencia, dejó ver que en su opinión era la protegida del equipo rojo. Su comentario sin duda fue, del desagrado de los fanáticos del equipo rojo, pues es claro que si bien Ana no ha tenido, al inicio de la competencia una gran semana, su evolución ha sido constante al punto de, que en realidad no era ella la atleta más débil, sino Ernesto Cázares y tú, ¿qué opinas de, la opinión de Javi Márquez sobre Ana? Si lo hablamos, en cuestión de análisis, Ana era la que merecía salir, ¿no? Hablando de rendimiento entre todos, pero justamente en el día del juego por la eliminación salió con un mood completamente diferente y aquí nos dimos cuenta que todo puede pasar. La estrategia era un poquito diferente porque allá, pues siendo honesto, Ana era la que nos ayudaba un poco en aportar puntos nosotros y ahora ya solo va a salir una vez, la siguiente ronda la van a esconder, luego la siguiente ronda y así. ¡Suscríbete!